3, 2, 1, entra vídeo. Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Hoy vamos a comentar sobre el coleccionismo de cromos de béisbol. Mientras les voy hablando, les voy a ir mostrando algunos cromos de mi colección de los Yankees de Nueva York. Durante los años 50 y los 60, estas tarjetas o cromos de béisbol eran un juguete. Los niños jugaban con ellas y las intercambiaban. Cuentan que nadie trataba de mantenerlas en buen estado para que mantuvieran el precio como ahora, ya que entonces no valían nada. Pero entonces llegaron los años 80 y de repente, un cromo en buen estado de 1951 del bateador Doc Mickey Mantle era algo extraordinariamente raro y valía miles de dólares para los coleccionistas. Coleccionar cromos de béisbol es una ofición que se realiza tanto por placer como para conseguir algo de dinero extra. El hobby está lleno de gente apasionada. El número y tipo de colecciones posibles es infinito, como el número de cartas que se pueden añadir a ellas. Algunos coleccionan de los jugadores de su equipo preferido, otros de temporadas o de autógrafos o de cromos extraños. Siempre hay una idea sobre la que enfocar este pasatiempo. Por un lado está el amor por el deporte en cuestión de estos cromos, en este caso el de béisbol. La pasión por el coleccionismo en algunos casos se convierte casi en obsesión o incluso la conexión directa de estos objetos con la infancia y recuerdos muy entrañables. Pero más allá de eso, el coleccionismo de cromos también es una forma de inversión alejada relativamente de los vaivienes del mercado, con gran capacidad de revalorización y con un mercado cada vez mayor gracias a las subastas por internet que llegan a todo el mundo. Originalmente los cromos de béisbol aparecieron como tarjetas que algunas empresas utilizaban para promocionar sus negocios de forma similar a las tarjetas de visita. La primera en distribuirlas en 1868 fue Peck Snyder, fabricante de equipamientos de béisbol en cuyas tarjetas aparecieron fotos de distintos equipos. Después fueron los fabricantes de tabaco, de caramelo, de chicles, quienes vieron en estos cromos un gran negocio publicitario. Hablar de béisbol no es sólo hablar de juego o de deporte, es también hacerlo de una cultura que como tal integra diversos elementos. Entre ellos se encuentra el coleccionismo deportivo, cuya variante más emblemática popularizada tras la conversión del béisbol en deporte profesional es el coleccionismo de cromos. Coleccionar cromos nos retrotrae a la infancia. Además puede ser una forma de inversión porque son objetos que pueden revalorizarse con el tiempo. Espero les haya resultado interesante. Muchas gracias.